Hola amigos de LPG, soy Gio Romero, bienvenidos al Bativerso. Celebrando el próximo estreno de la película de Matt Reeves de Batman, hemos decidido juntar a varios expertos y fanáticos de la saga de las películas del Caballero de la Noche para hablar un poco más sobre lo que nos apasiona, el mundo del cómic y de Batman. En esta ocasión me acompañan tres grandes fanáticos. Ricardo Quijada, Oscar Girón y Manuel Alfaro. Quiero conocer chicos, para ustedes, ¿cuál es su película favorita de Batman y por qué? Bueno, ya me spoileé. Lo spoileé para mi favorita es Batman Regresa, de Michael Keaton, dirigida por Tim Burton. Me gusta sobre todo por Mitchell Pfeiffer, yo quedé in love con ella, de esa película. Y por las interpretaciones tanto de Daniel Evito, como pues por el mismísimo Michael Keaton. Considero que las primeras dos películas son muy buenas, pero incluso Batman Forever logra aquello de quitarse de que las segundas partes no son buenas. Porque Batman Forever sí lo es, es muy buena. Ok, bueno, en este caso a mí sí tengo hoy un conflicto porque la verdad es que las del Batman 89 y el 92 son las clásicas, ¿verdad? Y creo que son las que todos vimos cuando estábamos pequeños, ¿verdad? Porque creo que todos andamos en la misma edad, pero sí, definitivamente la favorita por actuación, tema musical, sets, diseño, vestuario, todo, todo completamente sería la del 89, la Batman original de Tim Burton, ¿verdad? Porque tenemos un guasón súper bueno, que no le importa nada, es loco, deschavetado, sumamente buena la actuación del actor y de igual forma el entorno oscuro, ¿verdad? Que marca todo la idea de Tim Burton y la logra materializar de tan buena manera que crea una obra de arte, pues una obra de arte visual, porque no lo logran todos con esa facilidad y con la calidad de actores que interpretan en este caso esa película. Bueno, en el caso, sí, quizás yo me quedo con mi favorita, pongo la trilogía de Christopher Nolan y ahí me centro específicamente en The Dark Knight, realmente porque me pareció que en esa, si ya he venido con un buen trabajo, de la del Batman Begins, llegar al culmen, a lo que querían dar, a mostrar el crecimiento de esa trilogía, fue amplio en The Dark Knight, cómo evoluciona el personaje si decide si se va a ser el guardián de Ciudad Gótica o si se va a quedar como un vigilante, y aquel conflicto entre la moral, entre lo que Batman va a representar, lo que quiere ser, lo que lo detiene, entonces esas limitantes las supieron trabajar muy bien. Me pareció muy bueno el trabajo, el elenco fue bueno, el Joker, como ya lo repetí, mi personaje favorito de los villanos en esta trilogía, y me pareció que en esa, pues maduraron bastante la idea, y también logró sembrar o dejar ya bien como establecido lo que querían para lo que sigue, de hecho si ustedes ven, ahora todos hacemos referencias a la trilogía de Nolan como un canon para lo que esperamos de DC, ya sea para Superman, ya sea para los siguientes personajes, ha sido una, bien difícil que DC quizás, y es meterme en otro tema, que DC arranque con una, con un proyecto que pueda unificar todos sus personajes, porque realmente la trilogía de Nolan, y específicamente lo que mostró en The Dark Knight, es bien difícil de igualar, esa fue un éxito rotundo, pues yo me quedo definitivamente con eso. Bien dicen que el velo de la nostalgia nubla la mirada, y es que en mi caso, mi película favorita de Batman es definitivamente Batman de 1989, dirigida por Tim Burton, y protagonizada por Michael Keaton. Si bien es cierto que en un inicio, el Batman de Michael Keaton fue bastante criticado, sobre todo porque no era parecido al que se había visto en los cómics, y la visión de Tim Burton quizás no había sido lo suficientemente comprendida, porque veníamos de ver a un Batman de Adam West, posiblemente es una de las películas que marcó para mí, no solo mi infancia, sino también mi entrada al mundo de los cómics. Batman de 1989 es una película buena de principio a fin, con actuaciones memorables, Jack Nicholson como el Joker, Michael Keaton como el mismísimo Batman, y un elenco que también se queda al nivel de todo el equipo protagonista. Yo me voy a quedar con la primera película que fue para mí, Batman de 1989.